¡Hola! Hoy te quiero mostrar algunas pautas que debes seguir cuando creamos filtros para elementos curvos. Como sabes, aún no tenemos un tracker para este tipo de objetos, pero podemos generar una buena simulación. Este tutorial es ideal para botellas de todo tipo, así que te servirá bastante. Por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este es uno de los pedidos que más me suelen hacer. Solo recuerda que aparte de simular correctamente el rastreo de la etiqueta curva, debes saber que las bebidas alcohólicas, por ejemplo, no pueden ser usadas en filtros, así que revisa las políticas de publicación. Es por eso que debemos usar otros productos. ¡Manos a la obra! Un punto importante que debes tener en cuenta es que no vamos a trackear la forma de la botella en sí. Esta es otra tecnología. Vamos a trabajar con Target Tracker, es decir, la imagen, logo, diseño que aparecerá en la botella. Y aquí también debemos ser muy cuidadosos porque debemos elegir correctamente qué parte de la etiqueta será el marcador. Por ejemplo, yo tengo esta botella de yogur. No me están haciendo publicidad, pero si quieren hacerlo, no me niego. Bueno, como bien sabes, necesitamos primero tomar una buena foto. Yo identifique que quiero como marcador el interior del dibujo. Me refiero a la esfera negra, los rayos del sol y los campos que aparecen abajo. Todo en conjunto generará una buena imagen. Ahora lo que tenemos que hacer es recortar los espacios seleccionados. En Photoshop usaremos varita mágica y vamos a seleccionar los bordes. A esta capa le vamos a quitar el candado e invertir el espacio recortado. Para hacer eso, presionamos CTRL al I. Ajustamos la imagen. Los portaremos en formato PNG. Vamos hacia Spar AR. Elegimos la opción Sharing Experience. Al entrar a la plataforma, lo primero que haremos es elegir el Target Tracker. La textura que incorporaremos será nuestra imagen que trabajamos en Photoshop. Para probar que funciona bien, vamos a importar un objeto 3D simple de la librería. Listo. Lo subiremos en la jerarquía del Tracker. Cambiaré de color y ajustaré un poco su tamaño para que se vea bien el prototipo. Ahora sí, vamos a probarlo. El objeto 3D sigue el movimiento del marcador. Se ve bien. ¿Qué te parece a ti? Quizá comenzará a fallar cuando rotemos. Creo que ahí empieza a perderse el rastreo. Lo ideal es convertir la etiqueta de atrás como Tracker también. Lo que me parece genial es que podemos posicionar nuevamente el objeto 3D si es que quitamos el Tracker. Como por ejemplo, poner la mano encima. Seguiremos avanzando. Regresemos a Photoshop para hacer los efectos visuales. Tomaremos como base nuestro marcador. Vamos a pintar el campo de verde. Aquí lo importante es usar la varita mágica para seleccionar una parte del campo y trabajar bien. Vamos a pintar el espacio seleccionado. Repetimos el mismo proceso para el otro lado del campo. Le pondremos otro color. Pintamos. Seguiremos ajustando algunos detalles. Vamos bien. Ahora trabajaremos con el logo. Comencé a pintar cada texto, pero al final opté por pintar todo cuidando los bordes. Genial, ahora vamos a exportar en formato PNG transparente. Quiero agregar una vaquita para que aparezca en el logo. Para hacer eso utilizaremos Inteligencia Artificial. Ya sabes que tenemos varios tutoriales con StableDiffusion. Así que te recomiendo que revises estos videos. Abriremos StableDiffusion GUI. Comenzaré a escribir un prompt simple como CuteCow. Esperaremos que cargue. Y sale esto. No es lo que buscaba, así que tenemos que mejorar el prompt. No te preocupes que dejaré esta información también en mi Patreon. Seguiremos creando imágenes. Estas son las mejores. ¿Qué te parece? Creo que me quedaré con esta imagen. Vamos hacia Photoshop. Usaremos nuestra imagen tracker de ejemplo. Agrego la nueva imagen. Posicionamos bien a esta vaquita y le quitamos el fondo. Ajustamos la imagen. Cubriremos todo el círculo de negro. Perfecto. Ya tenemos este efecto. Selecciono el círculo y generamos la selección inversa. Borramos todos los demás. Guardamos esta imagen en PNG. Regresemos a Sparer Yard. Aquí borraremos el objeto 3D y crearemos un nuevo plano. Ajustamos su tamaño. Por supuesto le agregaremos un material. Aquí estará nuestra primera imagen. Qué bonito se ve. Ahora crearemos otro plano. Esta debe tener la misma posición y tamaño. Así que copiamos la info del anterior plano. Y aquí agregamos la imagen de nuestra vaquita. ¿Qué tal se ve? Ahora mismo agregaré una animación. Elige el que mejor te funcione según tu idea creativa. Yo usaré Float. Para activar la imagen usaremos el Screen Tab. Ahora vamos a probarlo. Ya tenemos el prototipo. Ya tenemos el prototipo. Está muy interesante. Haciendo Tab, visualizamos a la vaquita. El efecto se ve muy bien, pero creo que falta ampliar un poco más los elementos. Así que regresamos hacia Sparer Yard y agregaremos otros efectos visuales. Yo quiero, por ejemplo, que los rayos del sol aparezcan de color amarillo. Así que tenemos que limpiar todo lo demás y dejar estos rayos. Cuando tengamos todo listo, exportamos también en formato PNG. Ya en Sparer Yard, ampliaremos los planos para que no se vea tan angosto. Luego agregaremos un plano con la imagen nueva y realizaremos el mismo proceso. Agrega las interacciones que desees. Ahora ya lo tenemos todo. ¡Vamos a probarlo! Acá tenemos a nuestro efecto. A mí me gusta. Esos rayos indefinidos le agregan un toque especial. Y acá aparece la vaquita. ¡Está genial! Es justamente lo que quería. Date cuenta que hay momentos que puede fallar el tracker. Lo que debes hacer es seguir testeando las pruebas de concepto, el tipo de imagen y el tracker mismo. Sigue explorando y desafiando a la herramienta. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Dejaré toda la info en mi Patreon. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!